Despierto solo y quedo así pensando Inventándome otra historia Que es decir seguir soñando Y quedo en el silencio imaginando Que te acercas y te entregas En mis brazos, quédate hoy Quédate más, vuélvete más Y al despertar por realidad Pero no me dejes solo O mejor llévame todo A otro mundo donde no haya soledad Llévame Ha sido siempre amanecer, milagro Pero hoy no puedo más Sin ti no sé hasta cuándo Seguirás siendo ilusión Seguiré siempre esperando Quédate hoy, quédate más Y si no puedes llévate la soledad Y es que el dolor Que no se va Cuando el amor recorre afuera la ciudad Quédate hoy, quédate siempre al despertar Quédate más Pero no me dejes solo Quédate Quédate un poquito más Quédate, quédate siempre Te propongo que lo hagamos lentamente Comencemos Comencemos Quédate nuevamente Quédate un poquito más Quédate, quédate siempre Llévate la soledad Y quédate un poquito Y quédate un poquito más Quédate un poquito más Quédate, quédate siempre Yo no sé qué me pasa contigo Quédate una noche más Quédate un poquito más Quédate, quédate siempre Acompáñame No te vayas de mi lado Ven acaríciame Vaya, quedaron los mentales De la salsa ¿A dónde es que tú vas? ¿Cómo? Si nadie te llamó Si me quieres, quédate Quédate, quédate, quédate Bésame, quédate ¿A dónde es que tú vas? ¿A dónde es que tú vas? Si nadie te llamó Si me quieres, quédate Te pido que no te vayas Tiendo capullo de Adelie ¿A dónde es que tú vas? Si nadie te llamó Si me quieres, quédate Tú, tocando a la puerta de tu amor Suena a luz Suena a luz Suena a luz ¡Gracias!